hay avenida argentina abranillo avenida brasil son las principales si se podría decir si las si tú me decías que estamos con un gobierno de izquierda es una mierda en un gobierno de izquierda en brasil fudeu co país ya que me entiendes la palabra fudeu ya le han hecho la primera moción de como siempre con el tema que lo quieren sacar presidente impeachment ah que bom yo tengo visto la política cancia vacancia vacancia acá le decimos vacancia cuando lo quieren sacar al presidente vacancia en brasil falamos de impeachment como los estados unidos ayayay cara mi viaje fue muy cansativo yo estoy exausto te cansado mucho yo no tengo ni fuerza para brigar para desconto de taxi no ale no ale por qué me estaba pidiendo el hotel por qué preguntaste por qué precauciones no con esto nosotros lo traficamos en fin es preocupante no yo dije guau se va a quedar en el hotel el hotel cuesta 200 dólares la noche está loco ese que os voy a picar 25 de meníble pobre pobre veinticinco dólares está pagando ya sí yo creo que es un buen buen precio ahí cerca al aeropuerto también está 25 dólares yo quiero conocer la plaza de alarmas los centros históricos de de lima los puertos turísticos las iglesias las catedrales si estás en el centro